hola hola mis chicas y mis chicos bienvenidos un día más a este su canal en el día de hoy quiero agradecer a cada uno de ustedes por el apoyo a los nuevos suscriptores que van llegando muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por suscribirse al canal como ustedes pueden observar en el día de hoy les voy a estar mostrando estuvimos poniéndole unos bombillitos unas luces aquí a esto a estas plantitas que tengo de este lado estoy mostrando un patio así es como se ve recientemente lo estuvimos limpiando estuvimos cortando la grama ahí en esta casita que ustedes ven ahí es que yo guardo todas mis cosas todos los regueros como le decimos entonces aquí mi esposo me va a estar ayudando a ponerle unas luces a lo que son mis matas que tengo de este lado para poner el patio en actitud de navidad como ustedes pueden ver ya empezamos aquí a ponerle las luces se la va a estar poniendo yo le voy a ayudar un poco más adelante este vídeo es súper corto porque pues tengo varios días que no les subo contenido debido a que he estado bastante ocupada no he tenido la oportunidad de grabar por muchas cosas que han estado pasando pero si pronto pues volveré por aquí a subirle vídeo así que mi gente bella así fue como quedó el resultado de estas lucecitas que le estuvimos poniendo aquí al patio se ve muy bonito y pues aquí le dimos este toquecito navideño así que muchas gracias por ver este vídeo cortito cortito muchas gracias por su apoyo bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo próximamente bye bye